bueno mis queridos amigos esta cuarta parte del vídeo tiene que ver si esta parte tiene que ver sobre cuál es su fin y qué quieren para el país este par de personajes que nadie los conoce aparentemente pero ya próximamente será más famosos que el arroz blanco que el sancocho de mundongo no de mundanga no de mundongo si van a ser más famosos que el arroz blanco va a ser más famoso que la changua y más famoso que el guineado verde de santa marta por qué razón porque estos señores están apoderando de colombia lentamente ya han comprado muchas empresas manejan otras hace décadas tienen bancos en tener el éxito ante el éxito también para hacerse más ricos aparte de toda la plata que tienen parece que cansa ahora seremos felices ahora podemos cantar aquella canción que dice así ok oiga es que la plata es sabrosa gente más plata tiene más quiere la plata es como cuando usted tiene tiene relaciones sexuales tiene relaciones con su esposa está atragado de la mujer quiere más y quiere más así pasa con las vainas de la plata si es una enfermedad el dinero la ambición y esta gente aparte de tener plata que ya tiene más de lo suficiente viven fuera del país tienen poder económico que no tenemos ni siquiera el alcance hasta nuestros ojos para saber cuál es ahora se les ha metido en la cabeza sí que ellos quieren algo más y no lo dice por eso la gente les dice en colombia hay algo oculto mis queridos amigos y yo creo saber qué es no puedo asegurarlo pero tampoco puedo desconocerlo no puedo de pronto hacer como el viejo héctor ni para yo a mirar pero si les puedo decir que mis conocimientos mis pequeños tres dedos de frente que tengo me dan para pensar qué quiere esta gente con su dinero el dinero tiene mucho poder el poder enferma y usted quiere más más y más y les voy a decir que estos señores con esa compradera de empresas compradera de bienes servicios medios de comunicación y demás están haciendo así como hacen los carros cuando van a partir en la carrera de fórmula 1 la grilla de partida se llama posicionándose así para estos cuatro años que vienen encuentro estos tres años que faltan sale petro del gobierno tener definitivamente un candidato presidencial la sensación del momento para los guillis que si la joya de la corona de sus negocios y no porque les dé plata sino por el poder sí y en la forma en que ponen al país con ese medio de comunicación que se llama revista semana que es su principal patrimonio no porque les dé plata sino porque les da imagen les da poder y por medio de la revista desestabilizan al país cosas que para nosotros no es mentira ya se les ha comprobado más de una mentira sí por aquello de que pronto rock y está calumniando si lo estoy diciendo así es porque es comprobado de que semana se ha metido en unos escaches feos y el último fue ese de que ya putin estaba escapándose de rusia esa vaina quien hace eso quien aprueba esos titulares tan locos traído de los cabellos que el pancito de 500 ahora vale 5000 que el pan va a subir a 800 pero dentro de dos años claro que va a subir todos años todo sube que petro la parte de los 3000 millones de petro toda esa infamia esas calumnias y muchas más salen a diario en semana y esto no es mentira no me venía demanda lo que líquido todos un poco plata no no puede porque es verdad lo que estoy diciendo ustedes lo saben la única persona que se comen esos cuentos de semana la gente que está en el exterior la gente que está en el exterior creen que nosotros estamos viviendo en la venezuela de maduro a métanse en la cabeza esa vaina que yo tengo mucha gente con la que hablo que no saben ni tienen ni idea de lo que está pasando en este país otros sí saben saben por qué saben porque venga el rock y te lo cuenta de comunícate mejor ahora seremos felices ahora podemos cantar aquella canción que dice así ok esa plata que otros políticos la cogen para comprar votos si eso funciona así el grupo económico financia un político le dice que sí que lo va a financiar que lo va a ayudar para que tenga plata para la campaña política sea para comprar votos para que le dé la gana ellos salen a ir relacionando los gastos y bueno ustedes saben que todo eso se acomoda y se amaña y en esta ocasión los guilisqui ya no quieren apoyar a más nadie eso de que tú apoyan que meter y que dos huevitos aquí dos huevitos allá entonces tienen que darle plata al que se lanzó del partido centro demoníaco tiene que darle plata al que se lanzó por el pacto histórico tiene que darle plata también el que se lanzó por el cambio radical se muerto ellos meten ahí un poquito de platica en cada uno pero ellos definitivamente ya la pensaron bien y saben que su poder económico es grande y que tienen el colchón y el soporte financiero para tirarse al ruedo de frente y tener un candidato presidencial en las próximas elecciones en el año 2026 ellos no lo han dicho ellos no lo van a decir va a salir a ellos no estamos buscando un presidente no señor yo no voy a decir eso entonces eso lo estoy diciendo yo y cuando suceda se acuerdan de mí sí y creería yo que uno de los candidatos que tienen ya ellos así de ojo pelado bebé en la mira es nada más y nada menos que la señora manpana del periodismo si la manda calla aquella que ya sabemos que tiene relaciones familiares y sexuales con un genico porque su marido porque su señor marido cierto ella vicky victoria eugenia la directora de semana que hay gran parte del país que le cree hay mucha gente en el país que tiene los ojos tapados de def y damier y creen que la señora tiene la verdad y más nada esa gente podría ser potenciales votantes ante una eventual candidatura de esta señora que no la ha lanzado ni la va a lanzar todavía ella seguirá haciéndole mella y mella y media al gobierno de gustavo petro y así tratando de convencer a la gente en colombia que no hace nada que petró no sirve para una monta y eso al final de cuentas llega a las elecciones y quedará esa estela esa cortina se mandó esa oreola esa estela de que la izquierda no sirvió con cara y que petró no hizo nada y por ahí que se robó la plata y por ahí que estaba bebiendo y por ahí que lo que sea y se lanzará ella para salvar a colombia de la izquierda y de la ruina pero ella tendrá su patrocinador que lógicamente será el grupo guilisky que ya se cansó de hacer campañas si bipartitas tripartitas hacer vacas para elegir candidatos y ahora le va a meter el billete a su propio candidato y no me extrañaría que las próximas elecciones el grupo guilisky sea definitivamente el protagonista con candidato propio ellos saben que el uribismo está desgastado ellos saben que el uribismo no sirve para nada ellos saben que el uribismo no tiene ninguna figura que vaya a llegar a presidencia ellos lo saben perfectamente y quieren crear un nuevo elemento y quién más que la señora vicky dávila el adalí o la adalí de la de la conservadurismo de la castidad de la familia de reparar recuperar en colombia los valores la honestidad y no tener tanto guerrillero comandando ni tanto gente mala ni nada esos son los motivos por el cual el grupo guilisky tendrá en sus planes muy seguramente a vicky dávila para tener presidente propio presidente de bolsillo dado todas las cosas que están pasando sí de un grupo económico que está comprando todo en colombia que quiere el poder absoluto y el poder absoluto lo tendría solamente siendo presidente no tú pero el cuerpo ajeno y financiado por ti yo soy rock y rodríguez espero que les haya gustado este vídeo donde por la plata baila el mono verdad y si la gente no quiere votar por vicky dávila cuando se lanza a presidencia no joda compramos el voto verdad y listo pero por eso porque por la plata baila el mono y en colombia todavía hay mucha ignorancia mucha corronchería mucho dinero mucha gente pobre que no quiere superarse porque no solamente ser pobre de plata hay que ser pobre de plata si si quieres pero oiga piense un poquito mi llave doña piense un poquito el pelado ya está viendo tanto reggaeton y tanto no por en internet y vaina ponte a leer la historia de colombia que pasó quienes son los paramilitares que es en la jefe que pasó que es esa vaina de los falsos positivos si quien fue uribe que hizo ese señor porque la gente lo odia que hizo petro en el palacio de justicia verdad porque de un lado y de otro no petro no estuvo en el palacio de justicia bueno si estuvo no se sabe pero bueno documenta de pelado y tú también pelada deja de estar por ahí pateando piedra y no haciendo un carajo yo soy roky rodríguez espero que les haya gustado este vídeo vamos a compartirlo en redes sociales grupos de facebook de whatsapp y de cuanta vaina chao i